Un joven resultó gravemente lesionado luego de ser arrollado por un vehículo cuando circulaba a bordo de una motocicleta en una de las principales vialidades del municipio. Esto sucedió en la Calzada de los Héroes pocos metros antes de llegar a la mega bandera. Fue alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles 29 de agosto cuando el afectado circulaba de la zona urbana rumbo a la ex estación del ferrocarril a bordo de una motocicleta color blanco con placas de circulación del estado de Guanajuato en la Calzada de los Héroes, cuando de repente, a unos cuantos metros de llegar a la entrada a la colonia San Agustín, el joven fue arrollado por una camioneta. Esto de acuerdo a la versión otorgada por el mismo afectado. La camioneta presuntamente responsable huyó del lugar. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja luego de recibir el reporte realizado vía telefónica al sistema de emergencias 911. Al llegar a la zona indicada, encontraron a un joven de 20 años de edad aproximadamente tirado sobre la cinta asfáltica y a un lado de la motocicleta que abordaba con cuantiosos daños en su carrocería. El joven fue atendido en el lugar por dos paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron las primeras atenciones prehospitalarias. Posteriormente fue abordado en una camilla a la ambulancia para ser trasladado a un hospital para que ahí recibiera las atenciones necesarias, ya que el joven había sufrido varios golpes en todo su cuerpo y esto le impedía ponerse en pie. Asimismo también acudieron elementos de tránsito municipal, quienes se encargaron de resguardar la zona y realizar los procedimientos que marca la ley, solicitando una grúa para que posteriormente la motocicleta fuera llevada a un corralón. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván informó Regina Luna.